Bueno, un saludo muy especial a todos. Bienvenidos a esta su casa. Muchas gracias por esas flores. Todo el equipo de trabajo ha estado muy pendiente de todos ustedes. Muy importante, de hecho, este momento para todo este país y toda esta región. Preguntas hay muchas y para poder hacer rendir el tiempo empiezo con esta pregunta que le hacen a los dos. Dice la pregunta, a mi hijo le diagnosticaron dificultad de aprendizaje. Dígame, por favor, el nombre de un libro que me ayude a ayudarlo. Él tiene 17 años. No sé si empezamos con el doctor Jorge. Más que un libro sobre esa pregunta concreta, la respuesta que yo daría sería pensado en términos de juicios de realidad. No es lo mismo enfrentar una dificultad de aprendizaje en un niño de dos años que uno de ocho, que uno de catorce. Y cuando estamos hablando de 16, 17 años, si no estoy mal, 17 años, cuando estamos hablando de 17 años, de lo que estamos hablando más es ya de competencias para la vida que de solucionar tal o cual dificultad de aprendizaje. Evidentemente, textos hay muchos, nuestros, por reseñar los que tenemos, hay uno que se llama Trastornos de Aprendizaje, Perspectivas Neuropsicológicas de Editorial Magisterio, para contestar la pregunta. Pero no se lo sugiero, que es claro, lo menciono como textos para mencionar ese y hay muchos más. Pero creería que lo más importante es pensar en términos de una palabra completamente distinta. Y la palabra distinta es la palabra proyectos de vida. Porque tal como presenté yo en la conferencia, la realidad es que todos vamos para proyectos de vida. Eso es lo que hacemos todos los que estamos en este momento aquí. Usted qué hace, usted qué hace, usted qué hace, usted qué hizo en la vida, etcétera, etcétera. Esos son proyectos de vida. Y cuando uno tiene 17 años, más que pensar en volver a arrancar de cero, solucionar un problema de aprendizaje para con eso arrancar los aprendizajes, la pregunta en realidad es más, ¿cuáles son los espacios que me quedan a mí como proyectos de vida? Porque lo que es importante recordar es que el mundo está lleno de opciones si escogemos las opciones inteligentes. Si por el contrario obligamos a los hijos a encasillarse en los proyectos de vida que fueron en 1960, lo único que vamos a hacer es hacerlos estrellar contra su dificultad. Entonces, la pregunta es diferente, es al revés. ¿Para qué sí es competente esta persona? ¿Cuáles son sus áreas de competencia? ¿Avistamiento de aves, por ejemplo? ¿Cuáles son las características de una persona experta como guía de avistamiento de aves? ¿Cuál es el nivel de sensibilidad que hay que tener ante eso? ¿De amor por la naturaleza? ¿De capacidad de captar pequeñas cosas? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el perfil que se necesita para eso? ¿Cocinero? ¿Chef? Cualquier cantidad de opciones de proyectos de vida que tiene el mundo contemporáneo. Entonces, frente a esa pregunta concreta, libros hay, repito, contesté la pregunta, pero creería que lo correcto es más pensar en términos de proyectos de vida que en opciones de rehabilitación. Doctor Juan Fernando, si usted quisiera complementar respondiéndome a mí una pregunta que me surge, digamos, a raíz de su contestación. Uno como mamá quisiera a veces que si no es un libro alguien, ¿sugeriría usted entonces que uno puede buscar a personas especializadas a metodológicamente hacerle a uno las preguntas correctas a un hijo a esta edad, como para ayudarle a encontrar esos proyectos de vida? Yo pienso que la posibilidad de ayuda siempre está presente. Es muy importante ser asertivos en el tipo de profesional que nos va a acompañar y hacer con este profesional un verdadero equipo que le ayude a uno a enfrentar una situación como la que se plantea en la pregunta, que ya de por sí es compleja, como bien lo decía nuestro compañero Jorge. Siempre habrá la posibilidad de una consejería, de una ayuda y de pronto, tal vez lo más importante, de un acompañamiento. Perfecto. Esperamos pues haberle resuelto esta inquietud a esta mamá. Siguiente pregunta. ¿Debemos incorporar en nuestra vida la tecnología? Esta pregunta se la hacen al doctor Jorge específicamente y viene de la señora Zenaida Tello. La respuesta es sí. Pensar que el siglo XXI va a transcurrir al margen de la tecnología, creo que es estar divorciado de la realidad. Lo que pasa es que esta respuesta sí, se estrella mucho contra lugares comunes que no dejan de tener su sentido y su realidad, lo reconozco claramente, pero que debemos ser cuidadosos con ellos. Porque entonces se asume que lo que estoy contestando es, está perfectamente bien que los niños estén pegados de una máquina durante las 24 horas del día y dejémoslos tranquilos y no hagamos nada. Entonces, me anticipo a rectificar que si eso es lo que se interpreta, no, no estoy diciendo eso. Pero de ahí a pensar que en el siglo XXI cualquiera de nosotros, adultos o niños, va a estar al margen de la tecnología, eso simple y sencillamente no es realista. Así es. Ahora bien, puesto frente a eso, ¿cuál es como la dosis de cada cosa que sí? Y esa es una respuesta supremamente compleja, que para poderla contestar, para no esquivar la respuesta, alguna vez en alguna pregunta similar, la contesté de la siguiente manera. Asumamos que metemos todo en un paquete que se llama tecnología y en ese paquete de tecnología, llamémoslo televisión y con eso incorporamos computadores, móviles, tabletas, todo. Pero llamémoslo por ahorita televisión para hacer la pregunta fácil. Dado eso, entonces la pregunta es, ¿pueden los niños ver televisión? La respuesta es clara, contundente e inmediata. La respuesta es no, los niños no pueden ver televisión. Ahora bien, si usted la pregunta lo frasea de esta manera, ¿pueden los niños ver programas de televisión? La respuesta inmediata y contundente es sí, por supuesto, los niños pueden ver programas de televisión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Fácil. Ver programas de televisión, es el niño que le pregunta al papá, papá, ¿puedo ver programas de televisión? Y el papá le contesta, claro mi amor, ¿qué programas quieres ver? Quiero ver la Pepa de Pic, quiero ver los Backyardigans, quiero ver Jorge el Curioso, quiero ver los tres Caines y quiero ver los saltos eróticos de la enfermera Lulu. Y entonces, el papá le dice, los últimos dos no los puede ver. Los otros tres podría, pero es demasiado, entonces escoja dos. Listo, quiero ver los Backyardigans y quiero ver Jorge el Curioso. Claro mi amor, con mucho gusto. Y entonces, a las seis de la tarde, perdón, seis y media, prende el televisor, ve Jorge el Curioso, lo apaga y ya. Y a las siete y media vuelve y lo prende, ve los Backyardigans y lo apaga. Eso es ver programas de televisión. ¿Qué es ver televisión? Ver televisión es el muchachito que llega a las cuatro de la tarde, se planta frente al aparato y de ahí no se mueve, ni siquiera para ir al baño, ¿sí? Y de ahí no lo saca nadie, tiene que comer ahí, hace las tareas ahí y de ahí no se mueve, hasta que a las diez y media, once de la noche, se quedó dormido, después de haber visto al telepadre, al boletín del consumidor, al boletín del Congreso, los tres Caines y los saltos eróticos de la enfermera Lulú. Entonces, ¿los niños pueden ver televisión? No. ¿Los niños pueden ver programas de televisión? Sí. Ahora, disgreguémoslo. No solamente estamos hablando de televisión, estamos hablando de televisión, de móvil, de iPad, de todas las cosas. Pongámosle lógica, pongámosle medida, pongámosle tamaño a cada cosa y con eso se puede vivir sin ninguna dificultad. Pero no pensemos que los niños van a vivir sin respirar, porque que van a respirar, van a respirar. Yo complementaría, estoy de acuerdo con el planteamiento de Jorge, pero complementaría una salvedad en los dos o tres primeros años de la vida. Realmente sabemos que la tecnología llegó para quedarse y que lo que se debe hacer es un buen uso de la tecnología, como lo plantea tan claramente en sus ejemplos Jorge. Pero hay muchas otras situaciones de la vida diaria que son para mí mucho más enriquecedoras que la tecnología. Una mirada a los ojos, una caricia, un arrullo, un diálogo, hay muchas cosas. Y hay una autora muy interesante que se llama Caterine Leculler, que tiene un libro muy bello que se llama La educación en el asombro. Y ella acuñó una frase que a mí me parece muy interesante y que coincide con muchos expertos, sobre todo en los dos o tres primeros años de la vida. Y ella dice que los niños deben prepararse offline, oígase bien, offline, para pasar el resto de su vida online. Yo creo que eso es bien importante. Ya la incorporación creciente de la tecnología llegará, las aptitudes se adquirirán rapidísimamente en lo tecnológico, a vida cuenta de que ellos son nativos digitales. Pero alguien decía, y yo creo que con razón, que frente a una mirada a los ojos de otro ser humano no hay pantalla que la reemplace o que la supere. O sea, que se trata es de hacer una connotación gradual, una aproximación, como bien lo dice Jorge, y hay fórmulas. El Ministerio de Educación de Francia tiene una fórmula 3, 6, 9, que hacían referencia hoy en otra conferencia. La Academia Americana de Pediatría tiene posiciones claras frente a las pantallas, etcétera. Pero no correr en ese tipo de aprestamientos que de pronto le roba al niño muchas otras cosas que van a enriquecer su vida para siempre y que le van a permitir después adscribirse a la tecnología de una manera creciente, asertiva, y por qué no, que no sea tan demandante como lo estamos viendo en estos momentos. Bueno, muchas gracias. Yo voy a pedirles un poco, digamos, para la siguiente pregunta, y en aras del tiempo hay bastantes mamás con inquietudes y entre uno más le responden más quiere que le respondan más preguntas. Voy a hacer esta y se la voy a dar a usted, doctor Juan Fernando, para iniciar. ¿Cómo hago para que mi nieto de cinco años salga de la tristeza de la separación de sus padres? El proceso de separación de los padres representa para el niño un reto muy grande, puesto que necesariamente tiene que recorrer el camino del procesamiento de un duelo. Duelo para el que tendrá mayores aprestamientos dependiendo fundamentalmente de la edad y del bagaje que el niño haya adquirido durante los años previos en que convivió con sus padres. Por ejemplo, es muy frecuente que en las primeras fases de la separación el niño sienta culpa de que de pronto esa separación haya ocurrido por su comportamiento, porque no se tomaba toda la sopa, porque no obedecía lo suficiente, etc. Y debe existir la forma y la manera de permitirle al niño definir y salvar esas culpas que casi nunca prácticamente tienen ningún asidero, pero que las heran y que duelen en el aparato emocional del niño. La separación de una pareja es un proceso al que se llega, no es casi nunca un acto fortuito, y está seguido de una serie de vivencias y de cosas que el niño va captando, como capta tantas cosas de la vida familiar. Lo que se invoca por parte de los expertos es que hoy en día deben producirse y procesarse separaciones muy ajustadas a ciertos cánones y a ciertas normas. Que la pareja entienda de una manera muy clara que si bien la relación de pareja terminó, la relación parento-firial, padres-hijos, no termina y persiste y los va a acompañar hasta la muerte. Y por eso se deben plantear de una manera muy civilizada, entre comillas diría yo, que permita el respeto de cada uno de los cónyuges en la relación con el niño por el otro cónyuge, sin descalificarlo, sin establecer una serie de cosas que van a lacerar esa relación que el niño debería conservar con sus dos padres a pesar del proceso de separación. En tal sentido entonces, definirle al niño las culpas que le van a surgir, garantizarle la seguridad de que el niño no se va a quedar solo ni desprotegido y que va a seguir teniendo un papá y una mamá, aunque no vivan juntos. La consonancia y la armonía en el proceso de crianza, en las pautas y en todo el proyecto, debe ser determinante y se puede entender perfectamente que la relación parento-firial en los humanos no termina nunca. Uno puede decir, allá va mi exesposa, pero nadie puede decir, allá va mi exhijo o mi exhija, porque esa es una relación que está presente ahí y que debe contar mucho para ello. Si Jorge quisiera puntualizar algo sobre esto. No, yo solamente haría dos cosas. Número uno, firmaría todo lo que dijiste. Así es que pase y se lo firmo. Pero número dos, yo sí creo que haría una afirmación personal. No muy políticamente correcta, debo decirlo, pero la ventaja de las canas es que lo dejan a uno con frecuencia más allá de lo políticamente correcto. Y es que el mismo sentido de la pregunta enfatiza que estamos tratando este asunto de la separación de los padres de una manera muy a la ligera. Hoy en día se está llegando a las separaciones de una manera ultra light. Nos parece que eso es como el que se saca una muela y que ya, si no nos entendemos, pues mejor no, no más. Listo. Mientras no haya niños de por medio, también lo discutiría, la verdad sea dicha. Después de casi 45 años de matrimonio que llevo a cuestas, creería poderle decir al que lo diga que creo que se está equivocando. Pero eso es problema suyo, no es problema mío. Pero lo que sí es problema mío es lo que es con los niños, porque es que mi oficio sí son los niños. Y entonces, visto desde el ángulo de los niños, la manera tan light como la gente hoy en día afronta este cuento, de que si no nos entendimos más bien partimos cobijas, pues no. Porque efectivamente hay que hacer todo lo que dijo Juan Fernando y lo que dicen los expertos, pero nada de eso en el fondo mitiga dos cosas. Cosa número uno, el profundo dolor y el profundo desamparo de un niño, sí o sí. Y número dos, la profunda irresponsabilidad de un adulto que incumplió su deber para con ese niño. Y eso creo que hay que decirlo con toda la boca abierta. Más allá de eso, firmaría lo que dijiste. Gracias. Creo que usted ha dado en un punto muy importante y que nos llevamos ese jalón de orejas, porque creo que es algo que tenemos que todos evangelizar un poco, de esos matrimonios desechables. Me preguntan aquí algo que además cae anillo al dedo para lo que comentaba ahora el doctor Juan Fernando y el doctor Jorge sobre el manejo de los tiempos y demás en general de los compromisos y las obligaciones de los niños. ¿Cómo podría un padre recuperar la autoridad con su hijo de 15 años y colocar límites? Son esas preguntas como, ¿cómo hago para empezar? O sea, borrón y cuenta nueva, más o menos. Vuelve y déme la clase. Uno se la pasa todos los días. Otra vez, otra vez. Voy a llamar al asesor, al profesional que me dé tips. Hay un proverbio que Jorge y yo hemos citado alguna vez, un proverbio muy sabio que dice que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, aquí fue hace 15 años, pero que el mejor segundo momento es ahora. Es decir, instaurar límites en una persona de 15 años es una labor muy, muy difícil, porque realmente la situación ideal para, y hay un término muy bello hoy en día, hoy en día no se habla tanto de fijar límites, sino de comunicar los límites, porque los límites son todas aquellas normas de comportamiento que la sociedad ha determinado como deseables en un contexto prosocial, amigable, interactivo, desde el punto de vista positivo. Los límites se empiezan a instaurar desde el recién nacido, cuando aparecen las rutinas que van a llevar a los hábitos, que van a llevar después a los contextos de comportamiento, los procesos disciplinares y el hecho de que la persona incorpore todas estas cosas. Se ha dicho y con razón que después del amor, el segundo mejor regalo que le podemos dar a un hijo es la disciplina, es decir, los límites, aquellas pautas de comportamiento que le permiten sentirse seguro, saber que está comportándose como es debido, eso da una noción de tranquilidad muy grande. La permisividad en el contexto de la crianza genera el problema que nos plantea quien pregunta, porque cuando no se han fijado límites tempranamente, vamos a tener las dificultades posteriores. Un gran experto dice que el niño que no es disciplinado con amor en su pequeño mundo, la familia, será disciplinado por lo general sin amor en el mundo grande, la policía, la fiscalía, uno acaba disciplinado, pero de una manera inadecuada, ya tardía, que va a determinar problemas muy importantes. Pero el ser humano es sujeto de mejora desde que nace hasta que muere, nunca podemos decir que no hay nada para hacer, yo creo que eso es algo importante. Habrá que desandar cosas, habrá que replantear relaciones, habrá que instaurar preceptos, habrá que hacer mucho diálogo y algo viene difícil, a veces tortuoso, pero no imposible, que de alguna manera nos ayude a resolver una situación que se debió haber planteado mucho tiempo antes. La posición es de acompañamiento, de ayuda y no de desesperanza, pero sí entender la gravedad que implica una edad de estas para empezar a instaurar líneas. Yo quisiera unir estas dos preguntas, que si bien están escritas de forma diferente, yo pienso que en el fondo pretenden lo mismo. Una de ellas dice, la tendencia a evitar los errores, ah no, son diferentes, la tendencia a evitar los errores complica la relación con los hijos. Doctor Jorge. ¿Me repites? La tendencia a evitar los errores complica la relación con los hijos. Yo quisiera entender si es más o menos esto, ¿cómo hacer para crear puentes de entendimiento entre padres e hijos? No, no, no es. Yo creo que lo que aquí quieren preguntar es, para yo corregirlos, para yo evitar que caigan en un error, ¿eso implica que mi relación con él se complique? Porque estoy tratando de darle mi punto de vista. Sí, yo estoy tan confundido como tú, no tengo muy claro el sentido de la pregunta. Asumamos que esa es la acepción que procede sobre si ponerle límites de esta manera nos va a complicar la relación con los hijos. ¿Sí? Bueno. Este es un ejemplo, levanto la mano derecha y juro que voy a decir toda la verdad y nada más que la verdad y que no le voy a poner ni un gramo de maquillaje. Esto pasó ayer a las seis de la tarde en mi consultorio. Este es un niño de cuatro años y medio que llega a consulta porque es terriblemente desregulado. Papá, mamá y niño. Empieza la sesión, el niño se encarama por las paredes, pasan miles de cosas, los papás no pueden hacer nada. Yo miro mientras me entero de qué es lo que está pasando, desbarata medio consultorio, yo me quedo ahí, miro como un egipcio. Y cuando ya ha pasado un cierto momento, entonces ya más o menos entendí lo que pasa y le digo, voy a llamarlo Mauricio, no se llama Mauricio. Oye, Mauricio, siéntate, por favor. Mauricio no se sienta, claro. Entonces, yo espero, no más allá de cinco segundos, le digo, oye, Mauricio, es que te dije que te sientas. Y Mauricio, evidentemente, no me hace caso, se pone a dar vueltas por ahí, los papás ya están así como medio tensos, ¿sí? Y entonces, a los cinco segundos yo digo, Mauricio, cuando yo le digo que usted se sienta, es que usted se sienta y es ya. Los papás hacen así, todos así. Mauricio clava la cabecita en la mamá y yo no me muevo, yo estaba con las manos así sobre la mesa y lo estaba mirando así y no me muevo de ahí. Pasan cinco segundos, el ambiente está más tenso, diez segundos está terriblemente tenso, quince segundos la mamá le dice, mi amor, es que el doctor dijo que allá, y no pasa nada, veinte segundos y Mauricio voltea y me mira. Yo digo, es que es ahí, Mauricio va, se sienta, ¿sí? De ahí en adelante el asunto se arregla y trabajamos perfectamente bien y no pasa absolutamente nada y cuarenta y cinco minutos más tarde, con Mauricio sentado ahí cuarenta y cinco minutos, entonces le digo a Mauricio, bueno, bueno, ahora sí vamos a jugar, saque esos juguetes, póngalos acá, Mauricio los saca, los pone ahí y entonces yo le pido a los papás que se vayan, listo. Me pongo a jugar con Mauricio, inicialmente Mauricio así, claro, por supuesto, como gato herido, que sí, que no, que venga, que para allá, ¿sí? Y tal como dijo Juan Fernando ahorita, con su enorme capacidad para el perdón, ¿sí? Al minuto y medio, Mauricio se está riendo conmigo. Cuando ya se está riendo más allá de tres o cuatro minutos, sin que él se dé cuenta, me paro, voy a la sala de espera, traigo los zapatos, los pongo detrás de la puerta y digo, paren la oreja, ¿sí? Y yo me quedo aquí jugando con Mauricio. Y de ahí en adelante ustedes no se imaginan la recocha que tengo con Mauricio, ¿sí? Pero de a de veras, veras, y he jurado que digo toda la verdad, así fue, ¿sí? De ahí en adelante, la relación con Mauricio fue maravillosa, ¿sí? Sin ningún problema. Con esto, quiero responder la pregunta. La respuesta es tajante, no. Ser firme, no le enajena a uno el amor de los hijos. Exactamente al contrario. Familias que son buenas figuras de autoridad, adultos que son consistentes, que el niño sabe a qué atenerse, generan niños calmos, tranquilos, sin problemas. A la inversa, padres que son frágiles figuras de autoridad, que el niño jamás sabe a qué atenerse, generan niños ansiosos, angustiados, peloteras, perpetuos. La respuesta para mí es exactamente al revés. Y juro que lo que acabo de decir pasó ayer, exactamente como se los digo. Y esto pasa cada ratico, de verdad, verdad, verdad. Esa ha sido mi experiencia de mucho tiempo y creo que es absolutamente válida. El amor no riñe con los límites, para nada. La dicotomía esta que muchos encuentran difíciles para armonizar amor y límites, no existe. ¿Sí? La fórmula es simple. La única palabra válida es amor. No hay otra palabra válida. Pero porque yo te amo, te voy a ayudar a construirte en los límites. Y tú lo aprendes. Yo creo que esto complementa… No sé, para mí está ya resuelta esta pregunta, pero la voy a hacer para que me la complemente. ¿Cómo hacer para crear puentes de entendimiento entre padres e hijos que generen menos tensión en dicha relación? Creo que va al mismo punto, ¿correcto? Listo. Pregunta para el doctor Juan Fernando. ¿Cómo el miedo y el elogio inciden en los procesos de pensamiento del niño? El miedo como emoción es un elemento inherente a la condición y al funcionamiento humano. Inclusive significa un mecanismo de defensa importante y común. Generar una cultura del miedo en el contexto de la crianza, por ejemplo, ya es un defecto y es una dificultad bastante grande. Cuando la relación parentofilial está fundamentada en el miedo, situación que ocurre con mucha frecuencia donde el castigo físico es tan ocurrente en el contexto cotidiano de la crianza como ocurre en nuestro país, genera una serie de condiciones que no son deseables en el camino hacia una sana autonomía. Se sabe, por ejemplo, que el castigo físico que genera miedo y que a quienes alguna vez lo recibimos, sabemos la sensación que sentíamos, ese castigo físico sirve para dominar un comportamiento a muy corto plazo, pero no genera con su miedo, etc., las condiciones de autojuicio y autovaloración frente al acto que se cometió y que sería lo importante para replantear situaciones al futuro. Resumiendo, como lo exige el tiempo y la hora, el miedo no es un buen acompañante de la crianza y si bien como sensación humana ocurre y nos sirve para defendernos de muchas cosas, definitivamente cuando sentimos miedo frente a las personas cercanas, estamos frente a una situación que debe resolverse porque lacera el aparato emocional de los niños y no genera las cosas que pretendidamente se quieren inducir con él para que funcionen de una manera adecuada en el contexto de la crianza. Y yo lo firmo tal cual. Perfecto. Como nos toca, ya me hicieron aquí la seña que ya tenemos que cerrar y tengo cuatro preguntas y hay que tomar decisiones. Yo voy a ver si somos capaces de cerrar con una conclusión. Voy a leer rápidamente y al final les voy a dar la palabra a los dos para concluir en términos generales. Y hay una que me parece muy profunda que se la voy a dar para que la respondan por internet. Muy profunda y muy científica. Entonces, la primera dice ¿qué hacer con una niña de 15 años que está en la escuela, va en tercer grado, por supuesto ha perdido y repetido todos los años, no sabe leer y de qué manera se le enseña? Esa es una. Si la puede responder, se le doy permiso. Proyecto de vida. Lo mismo que dije antes. Aquí, proyecto de vida. La otra dice, doctor Eslava, era el doctor Eslava, ¿cómo se maneja el exceso de tutorías que implementan ahora los colegios? Ya desde Prekinden inician las sugerencias de presencia de tutores en la vida de los niños. ¿Acaso esto no hace parte de etiquetar y no entender a los niños? A la cual le sumo esta, para que terminemos como en esa conclusión, que dice hablamos de que los niños son diversos y tienen inteligencias diversas. ¿Cómo llevar esto a los colegios? ¿Por qué no se enseñan habilidades para la vida a los niños como una materia? ¿Cómo se puede llevar esto como padres y sociedad? ¿Cómo llevar esta estrategia al Ministerio de Educación? Creo que sirve para hablar las dos cosas. Esto para que usted me responda. Y esta para el internet que la tengo que dar como promesa al que lo preguntó, es cómo se ha estudiado la predicción en la neurociencia. Pero entonces, este bonus track, respóndanme estas dos en conclusión. ¿Quién quiere empezar? Mi respuesta es fruto de lo que me ha pasado a mí en la vida. Hoy, durante todo el día, en el salón que estaba allá encima, estuvieron reunidos como 70 rectores aprendiendo. Esto para decir que evidentemente todos los actores que gravitamos en torno al asunto del aprendizaje y la infancia, tenemos que hacer ajustes, tenemos cosas por corregir, y tenemos cosas que modificar, todos nosotros. Pero al mismo tiempo, yo he sido testigo de cómo sí se han hecho muchos de estos ajustes a todos los niveles. Yo me la paso en este oficio en todos los sitios y soy testigo de excepción de todos los esfuerzos que hacen todos en este proceso. Y todos es todos. Los niños, sin lugar a dudas. Los maestros, no se imaginan la cantidad de cosas maravillosas que hacen los maestros. Los rectores, les repito, estuvieron allá todo el día en esto. El Estado, no se imaginan la cantidad de cosas buenas que tiene el Estado. El mismo PEI, Proyecto Educativo Institucional, la Ley 115 de Educación, los decretos recientes como el 16-18 sobre inclusión, hay cualquier cantidad de iniciativas que son valiosas. Entonces, mi respuesta a esas preguntas es, no minimizo las áreas de falencia y efectivamente hay muchas cosas que tenemos que corregir. Sí, tapar el sol con los dedos o jugar a la defensa personal no tiene ningún sentido, pero al mismo tiempo no podemos ignorar todo lo que se ha hecho. Cualquier gerente sabe que su ruta, que su instrumento de navegación es el balance. El balance tiene una columna que se llama activo y otra que se llama pasivo. El gerente que no ve el pasivo se quiebra y el que no ve el activo se quiebra. Entonces, tenemos que ser conscientes de todo lo que nos falta y reflexiones como esas sí apuntan a preguntas concretas. A veces, con la excusa de tutorías, dejamos de hacer otras cosas que podríamos hacer de otra manera como por ejemplo en el diseño universal del aprendizaje, por mencionar una estrategia cualquiera. Pero al mismo tiempo no podemos desconocer todos los avances que hemos tenido y sí es un llamado a que la estrategia de las culpas mutuas no es la respuesta a ninguna de estas dificultades en bien de los niños. Es lo que yo podría responder a ese grupo de preguntas. La temática con los rectores hoy era la relación educador-familia. Miren ustedes cómo coincide con estas inquietudes y con las afirmaciones tan asertivas de Jorge en el sentido de que la necesidad es la del trabajo mancomunado frente al proyecto de vida para que esas relaciones de crianza y las relaciones de tipo educativo se conviertan en acciones reverberantes que vayan dejando esa huella, esa impronta en la vida de los niños donde van a estar los valores, donde van a estar el proyecto de vida, las habilidades para la vida y todo aquello que hace una vida digna y deseable en el contexto que la sociedad necesita y que la sociedad se merece. Bueno, ¿quieres complementar algo más? No, muchísimas gracias. Pues yo les quiero agradecer infinitamente. Yo, de metida, la verdad, yo la invitación que haría y no sé, ustedes me dicen que son los expertos, personalmente me ha servido mucho hacer un ejercicio mío, ¿cierto? De cómo uno como persona evoluciona y eso le facilita a uno entenderse, mejorar uno para dar el ejemplo un poco todo el tiempo, ¿no? Uno también auto evaluarse a ver cómo a través del ejemplo uno ayuda porque pues uno da cantaleta que da miedo pero realmente hacer un poco de conciencia de si lo que yo estoy diciendo yo lo aplico personalmente, ¿no? Agradecerles muchísimo y a ustedes que están aquí preocupados por sus hijos me parece que es fundamental. ¿He cumplido con mi tarea encomendada? Listo, señores del sonido. Muchas gracias. Muy amables a todos. Muy gentiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!